Llega a Mississauga la segunda edición de Noche de Folclor con Cielito Lindo Dance Fest. Sábado 15 de julio a las 7 de la noche en el Living Arts Center de Mississauga. Este año, tres países juntos en un solo espectáculo con ballets folclóricos directamente desde Latinoamérica. Argentina con lo mejor del tango y malambo con el ballet folk dance folclor argentino. Directamente desde Cali, Colombia, llega la salsa caleña y el folclor colombiano con el ballet Rumballet. Y de Toronto, representando a México, el grupo internacionalmente conocido por su trayectoria de presentaciones en 18 países. The Mexicans Folk Ballet con lo mejor del folclor mexicano. Un hermoso show nunca antes visto que no te puedes perder. Además de una a 6 de la tarde, disfruta de hermosas artesanías, vendors y clases gratis de salsa, tango, malambo y ritmos norteños mexicanos. Compra ya tu ticket en www.livingartcenter.com Un evento producido por Casa Cultural Mexicana, IC Eventos y Colombia en Mississauga. Con el patrocinio de Canadá Arts Council. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!